¡Yo! ¡Rosé! ¡Yo! ¡Rosé! Esta es la hermosa reacción del absurdo hábito de beber de Rosé. Rosé de Blackpink tiene un hábito impredecible cuando está borracha y no podría ser más divertida. El 5 de diciembre en KST, la cantante de APT apareció como invitada en el canal de YouTube de uno de los miembros de Big Bang Daesung, llamado como Zip Daesung. En el video, los dos artistas de Eiji Entretenimiento conversaron mientras tomaban una copa de sumac y comían comida deliciosa. Como experta en esta bebida, Rosé se encargó de preparar la bebida para ambos mientras mezclaba hábilmente soju y cerveza en la proporción perfecta para crear el cóctel espumoso. Durante su conversación, cuando Daesung mencionó la capacidad de bebida de la integrante de Blackpink, su amiga que se encontraba detrás de cámaras indicó que era una gran bebedora, lo que hizo que Rosé se riera. Luego, Rosé intentó agregar algo de contexto al comentario de su amiga, explicando que disfruta el ambiente de beber con otras personas y, por lo tanto, tiende a quedarse hasta el final de la reunión. Luego, cuando Daesung le preguntó a Rosé sobre sus travesuras borracha, Rosé reveló que se convierte en una máquina de limpieza de la casa. Desde lavar los platos hasta poner flores frescas en el jarrón e incluso clasificar su basura reciclable, Rosé borracha es una fuerza de limpieza a tener en cuenta. Ella dijo, Cuando me despierto pienso, ¿vino alguien anoche? Bromeó la cantante, explicando lo atónita que se queda con su casa impecable. Además de su rutina de limpieza, Rosé también se asegura de seguir una rutina minuciosa antes de acostarse, tal vez mejor que una persona sobria, pues se lava, se pone su pijama favorito e incluso se acuerda de poner a cargar su teléfono antes de acostarse, incluso si es las 6 de la mañana. Además, Rosé agregó que su versión borracha también se asegura de configurar alarmas y elegir un atuendo si tiene que trabajar al día siguiente, demostrándonos así que tiene mucha responsabilidad. Mientras que Daesung estaba fascinado con estos hábitos de bebida de Rosé, la ídolo explicó que el alcohol la hace volverse como una niña pequeña que se divierte fácilmente con todo. Ella dijo, Como me siento tan bien, haría todo lo que he estado posponiendo, agregó. Tras esta entrevista, ahora ya sabes que encontrarás a Rosé haciendo cuando la conozcas en el api-ti. ¡Suscríbete al canal!